¿Qué es la investigación de la psicología genética? ¿Cómo evoluciona, cómo desarrolla este pensamiento? Mucha gente piensa que cuando se habla de comprensión lectora hacemos más trabajo de intervención, de didáctica, pero la investigación básica a mí al menos me permite entender cómo procesa el chico la información. Y por procesar información, no es desde este enfoque de procesamiento a la información, sino cómo la relaciona, cómo la vincula, cuáles son las pistas lingüísticas que toma del texto, y en qué medida esto que se conoce como un error, como una falta de comprensión, dar cuenta de ello no como una limitación, sino como una manera particular de comprender el texto. En México, supongo que en muchos países, las estadísticas siempre nos dicen que los chicos no saben leer, que no entienden lo que leen. Entonces, mi trabajo no es como nada más revertir o ponerme a este tipo de interpretaciones, sino ayudar a explicar esos errores. ¿Por qué dicen lo que dicen? ¿Por qué comprenden lo que comprenden? En qué se basan, sobre todo, cómo viven con el andalucía. Primero, que no es lo mismo leer un texto literario, que un texto informativo, que un texto periodístico. Y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Y los estudios que yo hago están centrados en tipos de textos narrativos, relatos, pero con este género informativo. Y también dar cuenta de que, aun siendo relatos, que es un tipo de género muy canónico para la literatura, también se utiliza para el informativo. Y lo que vemos, lo que he estado observando, es que las dificultades que ellos tienen es encontrar estas pistas lingüísticas que les permiten reconstruir estas redes referenciales. Entonces, a veces, relaciones alrededor de los personajes van buscando básicamente nombres y estos nombres tienen que hacer algo. Estas personas tienen que hacer algo. Entonces, los más chiquititos, los más pequeñitos, tratan de encontrar las acciones que realizan los personajes, buscando de manera contextualizada, si lo quieres ver así dentro del texto, qué tipo de sucesos se narran y atribuírselos a los personajes. Y, en general, decimos que hay como una mirada desde lo que el chico cree y se lo impone al texto. Paulatinamente, el chico se va dando cuenta que no es él el que tiene que decidir qué hacen los personajes e ir metiéndose más en la información propiamente del texto. Es decir, dejar que sea el texto el que le da la información y esa es la que se va organizando. No sé si me explico, pero al principio los chicos creen que su mirada se impone al texto. Poco a poco se van haciendo más lectores y se dan cuenta que es el texto el que se impone a su mirada. Van revirtiendo en este término de estrategias cognitivas hasta entender que el texto es autosuficiente y que si sus hipótesis les permiten generar algunas ideas de qué puede significar el texto, éstas tienen que adecuarse al texto, no el texto a sus ideas. Eso sí es algo bastante común que hemos visto en los procesos de comprensión lectora. Los chicos tienen que aprender a que no son ellos quienes les imponen las ideas al texto, sino que el texto impone ideas que ellos necesitan reorganizar. Yo creo que hay un puente que hay que tejer entre la investigación básica que nos permite entender el pensamiento infantil y la pedagogía o la didáctica que nos dice que hay que intervenir y hay que favorecer cambios. Yo recién saco un libro que es justamente una propuesta de secuencias didácticas para intervenir con los chicos y esta secuencia plantea como un trabajo de exploración muy minuciosa con los chicos desde una exploración global hasta una exploración con personajes, con los espacios, con los tiempos y básicamente ayudar a los chicos a elaborar preguntas. Los procesos de evaluación, de la comprensión, quien pregunta es el docente. Entonces tú tratas de evaluar qué tanto saben los chicos haciéndoles preguntas. Y mi propuesta es revertir, invertir este proceso. El que va a hacer las preguntas es el chico. Entonces, estas situaciones de intervención le permite al niño ponerse en lugar de auto-evaluar. Y en la medida en que ellos aprenden a elaborar preguntas, van tomando conciencia de su propio nivel de comprensión rectora. Tenemos que aceptar que hay una gran diversidad de formatos y géneros cada vez más nuevos. Y entonces, en ese tipo de formatos, en ese tipo de situaciones y contextos, los chicos van a escribir adecuados o de manera pertinente a ellos. Tú te tardarías muchísimo tiempo en redactar un mensaje de texto con puntos y comas. Y el espacio es demasiado breve. Entonces, justo la tecnología lo que hace es que en el pensamiento tienes que adecuar estrategias. Eso no quiere decir que de manera automática trasladas esa forma de escribir a otras situaciones. Los chicos aprenden eso. Aprenden que hay contextos, situaciones, objetos, materiales sobre los cuales hay que escribir de determinada manera. Eso quiere decir que aprenden mucho más que antes. Porque saben de la variedad de situaciones y contextos en donde pueden escribir con una variedad de formas de escritura. Eso al contrario, creo que es una manera de potencializar reflexiones sobre la cultura escrita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!